En el Colegio Colombo Inglés se llevó a cabo el primer encuentro internacional colombista de ciencia, innovación y emprendimiento, donde se realizó un intercambio de conocimientos con el objeto de fortalecer la investigación, la tecnología y la innovación de la mano de la creatividad e ingenio, donde los estudiantes compartieron una experiencia agradable y muy motivadora. Los estudiantes escogen un tema, el tema que ellos quieren a raíz de una pregunta, de una idea que ellos han tenido y con base en eso investigan. La idea es cualquiera, la pregunta puede ser cualquiera. El punto es que el estudiante quiera trabajarlo, le cause curiosidad, quiera mirar y creativamente quiera mirar el porqué de alguna situación o de alguna cuestión que él ve. En este primer encuentro participaron representantes de instituciones como la Universidad Popular del Cesar, la Universidad de la Sabana, Universidad de los Andes y la participación especial de los estudiantes del plan del educativo. Se editaron conferencias, talleres y conversatorios referentes a la innovación, al emprendimiento y a proyectos de investigación que buscan incentivar la creatividad de la comunidad infantil. Esto ya es un adelanto, ver los proyectos y las ponencias que realizan los mismos estudiantes, sobre todo sobre necesidades específicas que tiene la región. El comenzar ya es un gran paso, pero no hay que parar ahí, sino que hay que seguir y hay que continuar. El encuentro contó con la participación de representantes de países como Perú y su objetivo busca incentivar en los estudiantes del Colegio Colombo Inglés el espíritu investigativo y de emprendimiento a través del desarrollo de proyectos relacionados con las diferentes áreas del conocimiento.